Hola a todas, hoy voy a hacer una reseña de algo que me gusta mucho y me trae buenos recuerdos. Es Marie de Argan. Fíjese que Marie de Argan es una de las primeras marcas de las que yo empecé a hablar y reseñar cuando empecé de Beauty Effect como blog. O sea que esto es para mí increíble porque he visto como la marca ha evolucionado y desde el principio yo empezaba a hablar de Mireille de Argan porque hacía todos estos productos con aceite de argán y me acuerdo que siempre estaba yo haciendo reseñas porque me encantaba Mireille de Argan y ahora me acabo de encontrar con un nuevo producto que acaban de lanzar que se llama Pearl Sever y he encontrado que este producto no me ha decepcionado como ninguno de los de Mireille de Argan que siempre cuidan mucho la calidad. Es un serum que si lo ven, no tienen que ver de cerca pero creo que se puede ver aquí en la cámara un poquito, tiene perlas adentro y estas perlas contienen ingredientes activos que lo que van a hacer es que la piel se va a empezar a ver más lisa, más unificada y con mejor textura. Lo que me gustó mucho de este concepto es que estas perlas lo que tienen es que encapsulan de alguna manera los ingredientes activos que tiene el suero para que realmente ese ingrediente que está adentro de la cápsula se quede intacto y al momento que disparamos realmente vemos como realmente la cápsula se abre y estamos viendo ya el contenido del suero. Eso hace que el ingrediente se quede intacto no sufra ningún tipo de oxidación y al momento que ya lo aplicamos en la cara viene digamos totalmente seguro. Otra cosa que me gusta mucho es que contiene muchos ingredientes que se me hacen muy interesantes. Uno es la madre perla, que la madre perla para quienes ya me han escuchado hablar de este ingrediente es un ingrediente excelente para unificar el tono de la piel van a ver que la piel poco a poco empieza a recobrar un tono mucho más uniforme si tienen de repente manchitas o si de repente empiezan a notar que su piel ya no se ve tan unificada este suero les va a ayudar. También tiene alga marina la alga marina se conoce que es muy buena porque tiene antioxidantes que son muy buenos para la piel, para combatir las arquecades libres para que la piel se mantenga todo el tiempo joven para darle luminosidad a la piel y también contiene polisacaridos de avena que la avena como ya sabemos es súper gentil para pieles por ejemplo que están tal vez irritadas ayuda mucho a calmar la piel es un gran emoliente y también va a hidratar a la piel muy bien entonces toda esta combinación que estamos viendo que es lo que contiene cada una de las perlitas que está dentro de este suero es lo que hace que sea como un cóctel perfecto para que la piel realmente empecemos a ver como semana con semana se empieza a ver más unificada en tono la textura empieza a mejorar se empieza a ver digamos más hidratada también entonces vamos a ver como mejora la textura de la piel empezamos a ver la piel más unificada más tonificada que eso es bien importante y también la vamos a ver más alisada la pueden usar en la mañana y en la noche realmente si ven les voy a mostrar la textura como buen suero es sumamente ligera la estoy aplicando aquí sobre la mano es muy ligera no es grasosa no es pegostiosa no se ve brillante realmente van a ver que la piel no se ve grasosa y en el día incluso le puede dar como un efecto como más glowy a la piel que eso me gusta mucho se puede ver digamos más luminosa eso es bien bonito y es una delicia como se siente me gusta mucho que cuando se la aplican realmente no sienten como esa sensación grasosa o pegostiosa que se puede sentir con otras cremas o sueros realmente es como miren la diferencia esta es mi mano en la que le puse el suero como ven ya se ve como más luminosa a diferencia de la mano en la que no la puse realmente como pueden ver como en el efecto inmediato entonces realmente es un ¿qué tal? win-win para todos los tipos de piel yo diría que lo pueden usar creo que las pieles grasas les viene perfecto por la textura que tiene no es nada grasosa una piel seca se puede beneficiar mucho con este suero si de repente usan el suero y lo sellan con una crema humectante es perfecta combinación y para las pieles normales a mixtas está perfectamente bien la concentración y la textura de cómo se siente les puedo decir que estoy encantada de ver que Marie de Argan sigue siendo una marca que mantiene su calidad me gusta mucho como siempre les he dicho la filosofía francesa de cómo se abarca toda la parte de cosmética de cómo todos los laboratorios cuidan mucho sus fórmulas cómo las hacen y Marie de Argan estoy contenta de que años después que le empecé yo a recomendar mi Viri Efecte a hacer reseñas pues sigue manteniendo como un producto de calidad y esta es mi recomendación para esta semana pruebenlo no se van a arrepentir quiero saber todo lo que piensan ustedes de todo lo que estoy recomendando cómo lo sienten cómo lo usan porque es bien importante cómo realmente comunicarnos y empezar a hablar de todas estas cosas que estamos probando nuevas porque es maravilloso todo lo que está saliendo y creo que Marie de Argan Marie no me decepcionaste así que yo las veo en un video más de The Beauty Hasta luego la Requeror Sólva La Requeror Good la Requeror La Requeror Apолько es buyan